El Instituto Filadelfia ha sido una bendición para muchos jóvenes y señoritas de Ciudad Victoria y queremos que lo siga haciendo por mucho más tiempo. Actualmente contamos con los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, hemos estado orando para que pronto podamos tener el nivel preparatorio. Contar con el nivel de preparatoria es un desafío importante que requiere de organización, de inversión y de trabajo. Pero si todos unimos nuestras fuerzas, estamos seguros que Dios se manifestará en este proyecto. Hemos hecho ya algunas inversiones y mejoras en la institución, como puedes ver. Sin embargo, para terminar esta primera etapa, nos hacen falta 300 mil pesos. ¿Te gustaría sumarte a este proyecto? Haz tu donativo. El número de cuenta va a aparecer a continuación y avísanos si necesitas algún comprobante para registrarlo. Si Dios te ha bendecido, ¿por qué no compartir esa bendición también en favor de la juventud? ¡Súmate a este proyecto con tu donativo! Recuerda que si necesitas un comprobante deducible de impuestos, lo podemos expedir sin ningún problema. Si por alguna razón no puedes donar en este momento, te invitamos a compartir este video con algún posible donante. Lo que definitivamente sí puedes hacer es orar. Te invitamos a unirte a nosotros en oración todos los días a las 12 p.m. por este proyecto. Ya verás que tus oraciones más tus donativos harán realidad este proyecto. En el Instituto Filadelfia creemos que el esfuerzo humano más el poder divino es igual a éxito. Seguiremos trabajando en favor de nuestros jóvenes porque tu misión es nuestra pasión. ¡Gracias! ¡Gracias!